Muy buenos días amigas y amigos, un día precioso, hoy sábado vine a caminar afuera al aire libre que hacía tiempo que no venía porque estaba yendo al gimnasio y quería recordarles la importancia de uno relajarse a pesar de las situaciones que le estén sucediendo muchas personas me han llamado en estos días, Silvia me está pasando esto, me está pasando esto, otro, que hago me muevo, no me muevo, muchos cambios en la vida de muchas personas especialmente después de que ya pues la vida está cambiando, verdad, después de estar en nuestra casa por mucho tiempo pues ahora estamos empezando a compartir otra vez, etcétera, y muchas personas se están encontrando como que es una nueva vida ¿Qué hago? Pues te voy a decir que algo importante que puedes hacer es quedarte con las revoluciones bajas en lo que puedes determinar cuál es el camino que quieres escoger en este momento estás como quien dice en tu auto estás en una carretera que tiene varias vías y tú vas a escoger por cuál vía vas a seguir tu camino en vez de seguir guiando, guiando, antes guiábamos, guiábamos, guiábamos y ni nos acordábamos para dónde íbamos pues ahora te invito a que aproveches esas revoluciones bajitas que lograste en este tiempo obligatoriamente para que te des tiempo para pensar qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida hacia dónde quieres llegar y no tanto cómo vas a llegar no tanto es cómo vas a llegar a ese sitio o quién te va a ayudar a llegar a ese sitio lo importante es que sepas hacia dónde quieres ir y te vas a dar cuenta que si confías en la religión que tú seas parte si tú confías en que todo está bien la vida se va a mover a tu favor la vida se va a mover a tu favor y te va a ofrecer personas te va a ofrecer oportunidades te va a ofrecer experiencias que te van a llenar el corazón y la vida de amor que es lo que todos queremos y que muchos sabemos disfrutar un beso y que siga tu día hermoso como el día de hoy adiós